Acá se viene Tacuarembó, Maduglas, para Gorgoroso, hace un grito de gol, dale que está, dale que está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tacuarembó! ¡De Tacuarembó, llora tal Gorgoroso! ¡Rivense! Apareció por el izquierdo el área, recibe el pase del brasileño Douglas se la puso entre los centrales, Douglas se la puso por el agujero de la cerradura y apareció Gorgoroso por el costado izquierdo, para definir su ave de zurda la pelota entró en lenta, mansa, sobra contra la base del vertical izquierdo pasa a ganar Tacuarembó a los tres minutos, importante y decisivo para el trámite del partido Tacuarembó uno, Colón cero, apareció el riverense, llora tan Gorgoroso y no salió a buscar Tacuarembó desde el arranque, buscando la verticalidad, pero en este caso la solidaridad de Douglas Yardel retrasado unos metros y lanzándolo en ataque al riverense de un gran campeonato Tacuarembó pasa a ganar y pega en un momento bárbaro Fútbol con el superdeportivo por 101.7 FM tiempo ¡Susregator! Voy a la cancha de central con Oscar Gama, acá hay tiro de esquina que va a hacer el equipo de Colón ganará Tacuarembó por una cero, atención con Ferrari que está muy suelto lo veo muy libre a Ferrari, va a venir el envío, viene el centro, primer palo, sacaron el malo hacia atrás la viene corriendo la pelota Pérez, la tiene Pérez por la derecha, lo va a encarar a Palacio va Pérez, 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 se engancha Pérez, quiere escapar, remarca bien Palacio le sacó notable Palacio, recuperando Palacio, Palacio estirando brazos, arranca y te va mirá a la Dubla por este costado, la pelota para Dubla, va para el brasileño, la quiere palar lleva de cabeza, la aguanta el brasileño, marca Moreira, va sacando la pelota Moreira complementa la ignorancia, después recupera Coito en la mitad de la cancha Coito jugando para Gordoroso, se amaca Gordoroso, tiró para Sosa, la va parando por el costado izquierdo va jugando para Pintado, Pintado tiene la pelota 33 minutos, tenemos del primer tiempo está ganando Tacuarembó por una cero, pelota para Viera, Viera para Pintado, Pintado para Coito Coito con la pelota va, Coito la tiene, Coito para Gordoroso, solo el colombiano, solo Piri acá viene para Piri, la pide el colombiano, la pelota la tiene el tamborense, va jugando para el colombiano, Cacheteo para Piri, vamos que nace un grito de gol, va Piri para meterse del área a Piri y открывar gol, 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 gané del tacuarembó Piri, del tacuarembó, Luciano Piris Luciano Piris Apareció por la derecha A tomar el pase A recoger el pase del colombiano Nicolás González Entró por la derecha del área Cuando todos esperaban Que la tocara hacia el medio Cuando todos esperaban el centro para dublas Cuando todos esperaban Que la pelota fuera la zona caliente Donde hierve la cocoa Donde la esperaba el brasileño Donde la esperaba Sosa Donde la pedía pintado Luciano Piris tiró cruzado Abajo contra la base Del vertical derecho para vencer A Vargas En el arco del polideportivo Y pone en el segundo 35 minutos del primer tiempo Tacuarembó 2 Colón 0 Apareció el tamborense Luciano Piris Un pelazo que vino por el sector Derecho, Tacuarembó instalaba El juego por el sector izquierdo Y todavía no había aparecido Esa herramienta ofensiva que tiene el elenco rojo y blanco Por la derecha Luca Villalba Y el colombiano González El que tramitó este gol Fue el propio colombiano Que se cerró y le dejó el hueco Para que Villalba se metiera Esto es un equipo que está trabajado Piris Esto es un equipo que está trabajado Este es Tacuarembó que vuelve a pegar en un momento brutal Fútbol con el superdeportivo Por 101.7 Y FEM tiempo Bruno Bruno Subreglador Se quedan 17 minutos Al segundo tiempo Tacuarembó ganando 2 a 0 Los goles en la primera parte A los 3 gorgorosos A los 35 Piris Ahí lateral por la derecha Está jugando Coelho para Casadieja Viene para Coelho otra vez Va Coelho con la pelota Para meter el centro Prefiere enganchar Sigue Coelho Metió centro para Rodríguez Sacó cerrón de cabeza Le queda Vargas Vargas tiró para Villalba A correr Villalba Vamos Villalba Vamos La tiene Villalba Vamos Villalba Vamos Va Villalba con la pelota La pide Dugla Viene para Dugla Se escapó Penal 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 Señora Se siguieron Le tocó el arquero Vargas Cuando le metió un pase Bárbaro Villalba Dugla Pijole Marcó el pase En diagonal El brasileño Entró por la izquierda Salió a chicar El arco Vargas El arquero Le tocó abajo Penal Para Tacuarembó Hace minutos decíamos El ingreso de Villalba Es para no perder Vertiginosidad en el juego Para no perder velocidad Eso fue lo que le imprimió Villalba Y un pase exquisito Para que le provoquen el penal A Dugla Chardel Bueno Hay penal Que va a tomar Tacuarembó Tenemos 29 minutos El segundo tiempo Tacuarembó Puede pasar a ganar 3 a 0 Le va a pegar El brasileño Dugla En el arco Está Vargas Arco De la cabecera Del velógrimo Hay penal Para Tacuarembó Con expectativa Más de mil espectadores En el estadio Transmite El super deportivo Hacemos la 101.7 Le va a pegar Dugla Aplausa la gente Se levanta el público Se levanta el público Para aplaudir Los celulares Que toman Que capturan La filmación Del penal Que va a hacer El brasileño Le va a pegar Dugla Va a llegar Carrera Hasta el borde Del área mayor Va a pintar Del árbitro Va Dugla Llega a derecha Tiró Gol 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 De Tacuarembó El brasileño El brasileño Le pegó Contra el palo Derecho La llegó a tocar La llegó a rozar El arquero Vargas No hizo otra cosa Que la pelota Se le tiene Del ángulo Superior derecho Tacuarembó Golea Dugla Llega Llega Tacuarembó Crece La tabla Tacuarembó Se pone En posición De ascenso Directo Le gana Colón 3 a 0 Dugla El brasileño De penal Porque lo trabaja Y lo ejecuta Porque lo planifica Y lo lleva adelante Hablo de la incidencia Más linda Que tiene este juego Que es el gol Pero esto tiene que ver Con el trabajo Y tiene que ver Con el compromiso Y tiene que ver Con la indiferencia De quien entra Porque el sistema Es el mismo Tacuarembó Le da un portazo Al partido Fútbol Con el superdeportivo Por 101.7 Y febe tiempo Bruno Su relator